Quiero, en primer lugar, luego de esta detallada presentación de la vicepresidenta, agradecerle a ella por haber trabajado intensamente en este proyecto, por haberle puesto alma, corazón y vida a una iniciativa de coordinación entre los distintos gremios de la producción. Felicitación, vicepresidenta. Mi saludo también a la doctora Clara Parra y a quien quiero agradecerle el seguimiento permanente en la presidencia de todas estas tareas. Yo, más que hacer referencia a cada uno de los puntos que tiene este contexto que hemos llamado Pactos por el Crecimiento y el Empleo, quiero hacer dos reflexiones de país. De dónde venimos, dónde estamos y yo diría que agregamos la tercera, para dónde vamos. De dónde venimos y yo quiero que aquí tengamos un punto de partida contextual. Año 2018, nuestra economía estaba creciendo alrededor del 1.7 por ciento, así terminó el mes de diciembre del año 2017. Con esa perspectiva empezaba el crecimiento del año 2018. Segundo, veníamos de pasar por un largo proceso de déficit fiscal alrededor del 4 por ciento del PIB, teníamos una carga tributaria sobre el sector privado que era bastante excesiva, bastante dolorosa y que restaba competitividad, capacidad de inversión y capacidad de generar nuevos puestos de trabajo. Tercero, teníamos retos grandes de diversificación exportadora, de atraer nuevas formas de inversión extranjera directa en el país, pero, digámoslo, estábamos en un proceso donde Colombia necesitaba diferenciarse en los mercados internacionales y diferenciarse en América Latina. Gobierno. Empieza el gobierno nuestro en agosto del año 2018 y nos pusimos una tarea, enfrentar un mundo vica, un mundo donde está la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. ¿Por qué lo digo? Porque teníamos un mundo de volatilidad en tasas de interés, de volatilidad en el precio de las materias primas, de volatilidad con respecto a la sostenibilidad en muchos sectores en la economía global. Incertidumbre, ¿por qué? Porque estábamos enfrentando guerras comerciales, estábamos enfrentando nuevas tensiones geopolíticas y complejidad, ¿por qué? Porque teníamos que transitar con muchas reformas en favor del sector privado y en favor de los sectores productivos que eran altamente impopulares o que podían caer fácilmente prisioneras de la demagogia y del populismo. ¿Y la ambigüedad por qué? Porque vivimos también en un mundo donde hay posturas frente a los sectores que son ambiguas y a veces inexplicables, sectores que son cruciales para el desarrollo de un país, pero que estaban estigmatizados o que querían estigmatizarse en función de causas políticas. Entonces, enfrentando ese mundo vica, desde agosto del 2018 nos propusimos darle al sector privado a nuestro país unos mensajes absolutamente diáfanos. Primero, primera reforma de reactivación que nosotros propusimos en el año 2018, bajarle la carga tributaria a las empresas, permitiendo el descuento del 100 por ciento del IVA sobre bienes de capital. Eso era un elemento de competitividad para acelerar lo que llaman técnicamente el CAPEX, la inversión desde el punto de vista de transformación productiva y después permitir el descuento del 50 por ciento del ICA sobre el impuesto de renta corporativa para que no estuviéramos teniendo duplicidades tributarias y ganáramos la posibilidad de que toda inversión que se hace en CAPEX en términos de infraestructura no tuviera que pagar un doble impuesto. Tercero, el desmonte gradual y acelerado del impuesto al patrimonio, que es un castigo a la formación bruta de capital. Grabar el patrimonio es un castigo a la formación bruta de capital, sea privado, sea corporativo. Entonces, empezamos esa senda. Y la otra muy importante era el desmonte de la renta presuntiva, una figura anacrónica del sistema tributario colombiano que lo que terminara castigando a las empresas sin haber generado ingresos sobre una proyección del capital existente y el capital de trabajo. A eso le sumamos el fortalecimiento del recaudo a partir de la factura electrónica y dándole también al país la posibilidad de crear un sistema simplificado de tributación que le ayuda a la micro, pequeña y mediana empresa, donde la empresa va tributando de manera escalonada en la medida que aumenta sus ingresos. Eje central de las primeras reformas en el año 2018. ¿Qué ocurre? Las señales de certidumbre y las señales de certidumbre frente a sectores que son importantes en nuestro país nos permitieron a nosotros en el segundo semestre del año 2018 dinamizar más crecimiento y cerrar el año con el 2.8 por ciento de crecimiento. Y con la entrada en vigencia de estas nuevas leyes era la expectativa de para dónde iba Colombia en el año 2019, año donde también decidimos hacer este ejercicio de concertación y de diálogo para que el sector privado se sentara con el gobierno y pudiera abordar la eliminación de trámites, la simplificación de trámites, las decisiones estratégicas de señales necesarias para cada sector y por esa vía complementaria disparar factores de crecimiento. ¿Eso dónde nos lleva? Año 2019, el cierre del año 2019. Cerramos con un crecimiento del 3.4 por ciento, mayor crecimiento que registró la región, uno de los tres mayores crecimientos de América Latina y el Caribe. Crecimos por encima del promedio mundial, por encima del promedio regional y por encima del promedio de la OCDE. Y fuera de eso, logramos aumentar el recaudo en más de un 10 por ciento y lograr por primera vez un superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal en Colombia, acompañado también de haber aumentado la inversión extranjera directa, no mineroenergética y de haber dado señales para atraer nuevamente inversión de largo plazo en los sectores mineroenergéticos de Colombia. Empezamos también a dar otras señales, las señales de salirnos de la ideologización de los debates con respecto a los sectores. El caso más notorio, el manejo de lo que eran los yacimientos no convencionales en materia de hidrocarburos, que para muchos era un tema absolutamente ideológico y resulta que es un tema de ciencia y de valoración científica y por lo tanto se llamó a la academia ambientalista y se trajo también a la academia, al sector hidrocarburos, al sector privado y a partir de ese trabajo se determinó que en lugar de tomar posiciones blanco o negro, definiéramos unos pilotos de investigación que le dieran al país un horizonte para saber si los yacimientos no convencionales podían desarrollarse o no en Colombia. Ahí se genera ese consenso y eso establece la puesta en marcha de los pilotos de yacimientos no convencionales. Pero en paralelo Colombia decide asociarse con la occidental petróleo a través de Ecopetrol e ir a la cuenca del Permian en los Estados Unidos y empezar a desarrollar yacimientos no convencionales que hoy están generando ingresos a nuestro país, que lo genera Ecopetrol y que producen más de 50 mil barriles diarios para Colombia, que se están desarrollando en los Estados Unidos y que traen ingresos para la principal empresa de la cual tiene participación accionaria el Estado colombiano. A eso agregarle también otras señales, sector minero, sector que estaba absolutamente estigmatizado y que necesitábamos en la práctica desagregar tres intervenciones. La primera, doctor Nariño, que lo hablamos tantas veces, era mostrar que sin el sector de minería esta infraestructura no existiría. Sin el sector de minería no tendríamos la posibilidad de entrar a jugar en la elaboración de materias primas para las energías no convencionales y no tendríamos la posibilidad de desarrollar sectores tan claros como el de la infraestructura. Establecer un proceso de formalización minera y darle también certidumbre regulatoria a quienes están haciendo un proceso de largo plazo en manera armónica con el licenciamiento ambiental y la aprobación social de las comunidades. Haciendo también una reforma al sistema de regalías que nos permitió a nosotros cambiar los desincentivos que se hicieron en la reforma del 2010-2011, devolviéndole recursos a las regiones productoras y no productoras y permitiendo en el país algo que también era absolutamente necesario, el pago anticipado de regalías y también las obras por regalías por parte de quien va a desarrollar la inversión de capital. Eso le da al país un nuevo ambiente. Y todo eso nos lleva a ese cierre del año 2019, donde también le abrimos una compuerta al sector turismo. Doctora Paula, que usted bien sabe que cuando se habla, por ejemplo, de la conexión, pues qué mejor conexión con el sector turismo que cerrar el año 2019 con el mejor año en la historia del turismo en Colombia. Más de 4.5 millones de visitantes no residentes en nuestro país. ¿Por qué hago ese antecedente? Porque llegamos al 2020 llenos de bríos. Enero y febrero del 2020 crecimos 4.5 por ciento enero y febrero. Y después nos llegó este enemigo invisible que afectó a la humanidad que se llama el COVID-19. Y esto cambió las reglas de juego para todo el mundo. Sector turismo, peor año de su historia, una recesión anual la más profunda que haya vivido la humanidad desde el crack del 29, afectación en los flujos de capital, por primera vez precios negativos en materia de mineroenergéticos, afectación de las cadenas globales de suministro y, por supuesto, un choque profundo con respecto a la demanda. Así estábamos nosotros encontrando ese año 2020 a nivel mundial y, por supuesto, tenemos que tomar decisiones como gobierno. ¿Cuáles son esas decisiones del año 2020? Proteger la vida, la salud y proteger la economía. Hoy pareciera que es obvio, pero nos tocó transitar una muy buena parte de esa discusión con un sector de la clase política que decía que no se podía abrir la economía, que abrir la economía era contrario a la protección de la vida. Y logramos también salirnos del debate ideológico y poner eso en un debate científico, práctico y basado en la evidencia, donde fuimos una de las economías que menos decreció en el mundo y en la OCDE en el año 2020, que logramos en el primer aislamiento preventivo obligatorio mantener más del 40 por ciento, más del 40 por ciento de la actividad productiva del país funcionando. Que me lo decía en días pasados uno de los presidentes de América Latina, comparativamente la gran mayoría de países de América Latina cerraron más del 80 por ciento de su actividad productiva. Nosotros en el aislamiento no superamos el 60 por ciento y lo hicimos con protocolos de bioseguridad de la mano con ustedes y lo hicimos adaptándonos a unas habiendas que no existían en ese momento vacunas y empezamos a tomar decisiones rápidas. Doctora Sandra, usted recordará cuando hicimos el primer ejercicio en el sector de la construcción. Doctor Bedoya, usted recordará la cosecha cafetera del año 2020, donde sin vacunas movilizamos cientos de miles de recolectores y familias asociadas al sector y tuvimos una mínima, mínima situación de infección con respecto al COVID y así empezamos un ciclo de recuperación que en el año 2020, en el mes de julio, con el lanzamiento de Compromiso por Colombia, tiene un punto de inflexión, que fue traer la inversión pública, privada y público-privada con un horizonte de aceleración para que nosotros pudiéramos crecer, ajustar y sostener un crecimiento para nuestro país con un mensaje claro al sector privado. Y esto es bien interesante porque no fue una intervención keynesiana, como lo hicieron muchos países donde todo era recurso del presupuesto. No, lo hicimos dando las señales correctas a todos los sectores, pero tomando este ejercicio del 2019 de los pactos por el crecimiento y por el empleo, incorporándolos a este esfuerzo. ¿Eso a dónde nos lleva? A que la inversión pública en el año 2021 ha sido la más alta en la historia de Colombia, sumado a que la inversión privada ha sido la más alta en la historia de Colombia, que no se hubiera podido lograr si no hubiéramos hecho las reformas de los años anteriores y enfrentando la pandemia con tres medidas que serán siempre recordadas el día que se haga el balance histórico de la intervención de Colombia. Por primera vez en un ciclo recesivo, el gobierno subsidia el 40 o 50 por ciento de un salario mínimo legal mensual a más de cuatro millones de trabajadores. Fue una protección rápida del Estado, pero al mismo tiempo un alivio de caja para el sector privado que le permitió recomponer fuerzas, reacomodar recursos y estar listo para el proceso de reactivación y darle también a todo lo que es la demanda agregada nacional por primera vez de carácter masivo un sistema de transferencias no condicionadas que en cuestión de semanas superó el régimen de familias en acción y que hoy, sumado a la devolución del IVA, tiene 11 millones de hogares beneficiarios de esas medidas y eso nos permitió mantener a flote una demanda agregada nacional, también con una tendencia favorable de incidencia en crecimiento. Si a eso le sumamos la aceleración en materia de infraestructura, donde ya hemos inaugurado nueve y vamos a inaugurar mañana la décima vía de cuarta generación y ocho más en las próximas cuatro semanas, y si a eso le sumamos la mayor inversión en vías terciarias y todo lo que ha sido desentrabar los sectores energéticos no convencionales, donde hemos multiplicado por 100 la capacidad instalada y donde hemos logrado favorecer la inversión en el sector rural, pues todo eso termina impulsando un 2021 que cerró con un crecimiento del 10.6 por ciento en nuestra economía. Muchos decían, eso es un rebote. Muy bien, si es un rebote, rebotamos más que la gran mayoría del mundo. Luego, rebotar por encima de la gran mayoría del mundo cuando la expectativa estaba en el 5 por ciento demuestra que la inercia que traíamos antes, las medidas de antes, sumada a las medidas para enfrentar la pandemia, fueron un factor determinante para alcanzar esos niveles de crecimiento. Y fuera de eso, nos permite a nosotros decir que el año 2021 cerró con los siguientes indicadores de quienes nos acompañan en este panel. Doctora Sandra, las mayores ventas de viviendas registradas en la historia de Colombia con un frech que se ha mantenido como un instrumento para incentivar la demanda y que le deja a nuestro país la mayor asignación de subsidios de vivienda de interés social, donde el 72 por ciento de los beneficiarios a corte de hoy son personas con menos de dos salarios mínimos de ingreso, dinamizar la economía, generar PIB y al mismo tiempo con un factor de equidad. Desmontar el frech, queridos amigos, la única cosa que le traería a este país es una desaceleración de uno de los mayores motores de crecimiento, que es el sector de la construcción, que genera un encadenamiento en toda una multiplicidad de sectores. Doctor Bedoya, con usted muchas veces nos sentamos a trabajar antes de la pandemia, durante la pandemia y después del año más crítico que fue el año 2020. ¿Qué podemos decir hoy frente a su sector? Primero, mayores exportaciones agrícolas que ha registrado Colombia en toda su historia a puertas de llegar a los 10 mil millones de dólares, que sería la meta que ojalá alcancemos este año para superarla. Dos, más de 66 nuevas accesibilidades y la puesta en marcha de una diplomacia fitosanitaria y sanitaria que nos ha permitido que esos productos lleguen a nuevos destinos. Y a eso agregarle récord en ventas y producción cafetera, récord y ventas en el sector bananero, récord en ventas y producción en el sector palmero, en el sector arrocero, en el sector panelero y manteniendo la demanda agregada en medio de ese momento para que los sectores tuvieran capacidad de absorción por parte del pueblo colombiano. Muy importante tenerlo en cuenta. La doctora, que la veo aquí a la doctora Buendía, producción industrial, la mayor inversión en CAPEX y registramos el año pasado las mayores exportaciones de manufacturas que ha registrado Colombia en muchos años y las mayores exportaciones de bienes y servicios históricas que registra Colombia, sobre todo no mineroenergéticos. Doctor Nariño, usted lo vio, se abrió durante este gobierno la mina de mayor producción de oro registrada por Colombia con unos estándares. Estuvimos en Buriticá, vimos también los incentivos para nuevos sectores abiertos y sectores que obtuvieran altos estándares ambientales y sociales sin caer en la discusión ideológica, pero con la mayor formalización que haya hecho un gobierno de mineros que ya nos lleva a superar más de 30 mil mineros pequeños formalizados en todo el territorio colombiano. Y en materia de software, valor agregado, business process outsourcing, Colombia cierra el año 2021 con el mayor crecimiento que ha registrado ese sector, con la mayor inversión, extranjera directa a ese sector y con la mayor capacidad de Colombia insertarse a nuevos mercados. Y digo todo esto también en otro contexto, donde Colombia ha logrado armonizar su visión de desarrollo, porque no nos pueden decir a nosotros petróleo no, porque resulta que el petróleo gústenos o no nos guste, representa cerca del 40 por ciento de la inversión extranjera directa en el país, más del 40 por ciento de la generación de divisas, más del 30 por ciento de la capitalización bursátil y más del 20 por ciento de los ingresos tributarios de la nación. Decir que ese sector es estratégico en virtud de esos argumentos, claro, es de bulto, eso es incuestionable, pero también sabiendo que Colombia no depende de ese sector para la generación de su energía, porque más del 90 por ciento de la energía de Colombia es renovable y sigue creciendo, sumándole hídricas y el potencial de las renovables no convencionales. Luego, la exportación de ese petróleo nos trae divisas a nosotros para literalmente aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. El día que se pierda la certidumbre en el sector de hidrocarburos, la única cosa que vamos a seguir teniendo es un incremento desmesurado del dólar en nuestro país y por lo tanto afectando las cadenas de valor de importación y contribuyendo a una mayor inflación. Por eso, sin entrar en la ideologización, el sector de hidrocarburos en Colombia debe verse como un sector estratégico, aun cuando eso no sea óbice para que nosotros sigamos haciendo la transición con otros sectores. Segundo, que también lo quiero plantear, ya hablé del FRECH, pero necesitamos mantener ese sector de la construcción dinámico, con herramientas de financiamiento. Por eso, a esos pactos por el crecimiento del empleo le agregamos la nueva ley de vivienda, así como lo hicimos con la nueva ley de turismo, así como lo hicimos con la nueva ley de emprendimiento, así como lo hicimos también con las nuevas leyes de transición energética y así como también lo hemos hecho en el sector agropecuario con las leyes, primero, de alivios financieros, como lo hemos hecho también con el apoyo directo en materia de crédito y aseguramiento a la pequeña producción, de manera que nuestro país cerrara 2021 y empezara 2022 con bríos. Ahí es donde quiero llevarlos a donde estamos. ¿Que pasamos por una pandemia? Sí, señor. Nosotros y el mundo entero, porque últimamente he estado leyendo algunos comentarios donde dicen es que Duque se dedicó a gastar, Duque creció el déficit y el endeudamiento. Y qué curioso, hace dos años me decían Duque no está gastando lo suficiente, Duque no se está endeudando lo suficiente, pero logramos con la política nuestra, estando por debajo de la media, crecer más que la media, porque el tema no era gastar por gastar, sino gastar de manera focalizada. Y eso a donde nos lleva que el primer trimestre de este año fue el mejor primer trimestre en términos de crecimiento de este siglo en Colombia y estamos previstos a crecer este año por encima del 6.5 por ciento de la mano con haber logrado en este primer trimestre del año la menor tasa de informalidad laboral medida trimestralmente en nuestro país y de haber logrado también en este primer trimestre del año y en el cierre de 2021 el mayor número de personas afiliadas a la seguridad social en Colombia históricamente, superando los 10 millones de colombianos que están en esa afiliación. Y si a eso le sumamos que hemos logrado en el 2021 la menor pobreza multidimensional desde que llevamos esos indicadores y de haber consolidado la recuperación del ciento por ciento de los empleos que se perdieron por la pandemia y ya inclusive estamos por debajo del desempleo que teníamos en niveles prepandémicos. Esto quiere decir que Colombia lleva una fuerza inercial en este momento que tenemos que mantener sabiendo que seguimos enfrentando un mundo de alta inflación. Y eso me lleva a la pregunta de para dónde vamos. En el para dónde vamos nosotros estamos a 32 días de culminar nuestra obra de gobierno, pero yo quiero hacer unas reflexiones deseándole siempre al próximo gobierno que le vaya bien, porque uno no puede desearle a quien llega a la casa de Nariño que le vaya mal, le tiene que ir bien, queremos que le vaya bien, pero para que le vaya bien a un gobierno yo sí creo que hay que tener unas líneas muy delicadas en el mundo que estamos enfrentando. Primera preocupación, se avecina una recesión en los Estados Unidos. Ayer el precio del petróleo cayó, como se dirían las abuelas, de un sopapo 10 por ciento. Y es probable que frente a esas expectativas de recesión el precio del petróleo siga cayendo. Esa caída nosotros tenemos que saberla administrar fiscalmente, pero sin perder la certidumbre sobre el sector minero energético, porque si el precio cae y adicionalmente se generan temores en el sector de hidrocarburos para que haya más inversión y más producción, el golpe para el país es dos veces más grande. Fuera de eso, si en este momento donde se viene una recesión de nuestro principal socio comercial, que además viene recesión con alta inflación y por ende aumentos en las tasas de interés de la Reserva Federal, la única cosa que no es conveniente hacer en este momento es aumentarle la carga tributaria a quienes tienen capacidad de inversión en nuestra economía, porque si se le aumenta la carga tributaria, sobre todo al patrimonio, sea corporativo o sea a las personas naturales que también suelen ser accionistas, dueños y participantes en el sector corporativo, vamos a generar una desinversión en un momento donde la inversión es un motor de crecimiento. Y fuera de eso, si se llegan a dar señales equivocadas en materia del sector vivienda, en materia del sector vial y en materia del sector de energías no convencionales que han crecido porque hemos tenido incentivos fiscales como los ha tenido todo el mundo, estaríamos perdiendo otros ejes adicionales de crecimiento. Y, por supuesto, hay otra reflexión y la reflexión tiene que ver con un tema importantísimo, los inversionistas institucionales. ¿Por qué quiero hacer esta reflexión? Porque nosotros tenemos hoy un sistema de participación privado que nos ha llevado a tener éxitos. El éxito del sistema de salud en Colombia no es porque hayamos tenido una buena política en materia de vacunación, es porque logramos tener sí una buena política, pero un buen sistema también, donde hay participación público-privada, donde hay un sistema de aseguramiento. Entonces, con todas las críticas que le puede caber a cualquier sistema de salud, el sistema de salud existente en Colombia es el que nos permitió a nosotros llegar a los niveles de inmunización que tenemos, es el que nos permitió cerrar más de 11 EPS y trasladar ocho millones de personas en medio de una pandemia y es el que nos ha permitido llegar hoy al más alto nivel de aseguramiento en la historia de nuestro país, 99.6 por ciento de la población. Cambiar reglas de juego en esa materia, en medio de una pandemia, puede dar unas señales equívocas y peligrosas en materia de formación bruta de capital en sectores que además inciden en el capital humano de nuestra nación. Y otra cosa que también quiero plantear en materia de inversionistas institucionales, decir, plantear, reflexionar sobre que Colombia necesita un pilar solidario pensional, yo estoy absolutamente de acuerdo, siempre lo he creído y siempre he creído que Colombia no debería estar dándole tantos subsidios a quienes más recursos tienen en materia del sistema pensional. Pero por la puerta de atrás, que es lo que he visto en varios países de América Latina y me preocupa, que digan a partir de mañana, por ley o por decreto, hasta cuatro salarios mínimos se van al régimen público, eso significa quitarle cerca del 80 por ciento de quienes están en los fondos privados para que se vayan obligatoriamente al régimen público y eso no es solamente quitarle incentivos a la inversión privada en pensiones, es quitarle al país una fuerza de inversionistas institucionales que hoy financian empresas, que hoy participan en infraestructura, que hoy participan en energía y por lo tanto se estaría generando una señal equívoca adicional. Entonces, ¿por qué hago estas reflexiones? Lo hago de la forma más constructiva posible y viendo la realidad de América Latina. Colombia ha logrado enfrentar un mundo vica con certidumbre, con respeto a las reglas de juego del sector privado, con respeto a los contratos, con respeto al peso que tiene cada sector y a que ningún gobierno tiene la potestad para decir de manera arbitraria a ningún sector de la economía que deja de funcionar porque no hay un querer ideológico hacia ese sector. Entonces, ver hoy a Colombia con un crecimiento que es absolutamente espectacular, de ver la proyección de crecimiento de este año, de ver las cifras de empleo, las cifras de formalización, cómo avanzan, es para decir que lo que aquí se ha construido en estos pactos por el crecimiento en empleo ha dado resultado, que lo que se ha hecho con las reformas de crecimiento económico ha dado resultado y que además, salvo que haya un apetito por gastar mucho más, Colombia hoy no necesita abocarse a una nueva reforma de carácter impositivo que termine afectando los bríos de inversión que tiene hoy nuestra nación. Lo digo porque esas son reflexiones de país y si el país entiende que en estos momentos de mayor incertidumbre ante una recesión en Estados Unidos y a los aumentos de tasas de interés en los Estados Unidos y a que en los mercados emergentes vamos a necesitar tasas reales para contener verdaderamente la inflación, hay que sopesar muy bien qué nivel de imposición se quiere poner sobre quienes generan empleo y crecimiento, porque con más cargas vamos a repetir la historia que teníamos antes de las reformas que hemos hecho en este gobierno. Y cierro diciendo lo siguiente, estos pactos reflejan la posibilidad de llegar a acuerdos, pero reflejan también el talante de un gobierno que se ha sentado con todos los sectores sin que haya agendas ocultas o agendas intermedias. Es sentarse con cada uno de ustedes qué se requiere, qué podemos acelerar, qué podemos mejorar, dónde hay que vencer cualquier tipo de restricción que impida una mayor generación formal de empleo. Eso a mí me da una gran satisfacción y yo creo que las personas que han trabajado en este proceso, Marta Lucía, Clara, nuestra viceministra, los consejeros, todos los sectores, hoy de la mano con ustedes tienen una historia muy importante que contar. Y tal vez cuando las personas le preguntan a uno, bueno, la dificultad de gobernar 30 meses de 48 con pandemia, a mí me parece que nos agregó complejidad, pero supimos poner en práctica la palabra resiliencia, aprovechar la adversidad para convertirla en una oportunidad y al 7 de agosto tendremos más del 81 por ciento del plan de desarrollo cumplido. Mirando la anualidad de los planes de desarrollo que se cierra en diciembre, con muchas de las medidas que tendrán que finalizar en este segundo semestre, vamos a terminar con el 86 por ciento de cumplimiento de un plan de desarrollo que nos pone a nosotros en el plan de desarrollo de mayor ejecución en 40 años. Y eso se logró porque supimos sortear un mundo vica siendo un gobierno pro-empresa y cuando se es pro-empresa se es pro-empleo y cuando se es pro-empleo se es pro-equidad y ningún país progresa si no le da certidumbres al sector privado. Muchísimas gracias.